Música Mirándote a los ojos juraría Y tienes algo nuevo que contarme Empieza ya a mojar, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que te ha robado un trozo Arreglate mujer, ese día se tarde Y llévame para vos por si no Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Que sienta bien ese vestido Sonríete Sonríete Que no sospeche que ha sido un amor Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? Aunque dedica el tiempo libre Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado un trozo de mi vida? ¿Y cómo es él? ¡Au!